Tic, toc, tic, toc, vamos por el reloj Tic, toc, tic, toc, suena mi reloj Abro el programa, mi chico Tic, toc, tic, toc, abro el programa, mi chico Tic, toc, tic, toc, suena mi reloj Tic, toc, tic, toc, el rock El reloj de arena que tiene mi abuela Es una pena porque nunca suena El reloj a la cuerda que tiene papá Suena bien, se ve bien, pero nunca suena Como el que tengo yo Que suena tic, toc, tic, toc, suena mi reloj Suena tic, toc, tic, toc, suena mi reloj Ahora la música, toc, tic, toc, suena mi reloj Suena tic, tic, toc, tic, toc, tic, toc, suena mi reloj Ui, ui, uu, uu, na, 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 ui, uu, uu, uu El reloj digital es un invento genial Puedes llevarlo al mar y hasta lo puedes mojar Puedes dejarte lo puesto cuando quieres bailar Suena bien, se ve bien, pero nunca suena como el que tengo yo Que suena tic-toc, tic-toc, suena mi reloj Suena tic-toc, tic-toc, suena mi reloj Suena tic-toc, tic-toc, suena mi reloj Suena tic-toc, 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 suena mi reloj Suena, suena tic-toc, tic-toc, suena mi reloj Suena, suena tic-toc, tic-toc, suena mi reloj Tic-toc